Bueno, y empezó ya, mire, el weekend, empecé a lo tempranito, porque hay mucho teatro para ver en Puerto Rico. Continúa el Festival del Teatro del Tercer Amor en Coribantes con Visitando al Señor Green. Y en Celebrate Puerto Rico, mire, nos hemos quedado con el canto. El fin de semana pasado estuvo brutal. Todo el mundo quería ser parte de la herencia del señor Wellington. Con el Ventetú, a un año después, que termina este sábado en Celebrate Puerto Rico. Tienen viernes y sábado a las 8 y 30 para ir para allá. Estamos empezando como a las 9 de la noche, lo pasamos bien, después se quedan compartiendo con nosotros y lo pasamos divino. Pero mire, el Circo Nacional de Puerto Rico en el Teatro Francisco Arribí nos presenta algo muy a su estilo, muy bello. La fotografía y la publicidad está hermosa, es payaso. Vayan a ver esa historia para niños y para toda la familia. Donde también se presenta en el Centro de Bellas Artes, Los Fantásticos, este fin de semana que es un musical. Mira, capitaneado por Antonio Morales y dirigidos por Iván Olmo. Pero el Festival de Teatro Alfresco empieza, mire, y empieza con el pie derecho. Vamos a tener una dedicatoria a Tere Marichal con la presentación. Eugenio Monclova, Jaimil Rivera, Georgina Borri, dirigidos por José Eugenio en un texto de Carmen Zeta. Que mire, va a estar solito en escena con su estilo muy particular y contándonos la historia universal de los seres humanos muy a su estilo, con principio y fin. Vamos a empezar porque seguimos de moda. Y estamos aquí con las chicas de Estudio de Danza en Dos Planos que continúa el 27 de junio aquí en el Festival de Teatro Alfresco. Ellas van a estar presentándose algo más experimental, más performance, algo así que yo quiero saber porque me gustaría saber qué son estos dos planos. Y aquí estoy con ellas. Bienvenida al Teatro está de moda. Sabemos que son grandes artistas y que ustedes son la guareta. ¿Eso es así? Sí. Somos un dueto de danza experimental. Nos llamamos la guareta juntas. Ambas tenemos nuestro trabajo como bailarinas independientes y nos movemos con distintos colectivos. Pero en esta ocasión nos presentamos juntas como la guareta. Como la guareta. Y entonces cuéntame, ¿qué puede esperar el público de este estudio de danza en dos planos? Bueno, pues tal vez este aparente ser un... Si lo que vienen a ver es teatro tradicional, pues esto va a parecer un poco diferente. A romper los esquemas un poco. Bueno, estamos siempre tratando. Nada, esto se trata de... Hemos escogido dos espacios particulares que queremos dejarlo a modo de sorpresa. O sea, que no les vamos a dejar saber todavía dónde tienen que venir a verlo. Y van a ver una serie de estampas de movimiento que se comunican la una con la otra. Y pueden aparentar ser totalmente abstractas, pero va a haber una línea muy sutil y algún elemento de sorpresa. Y bueno... O sea, que hay una línea que va a unificar a ambos performance de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes hacen a través de su trabajo? Sabemos, ¿verdad? Que es danza. Pero cuentan alguna historia. En esta ocasión creo que intencionamos dar la sensación de que hay una historia. Por eso se mantiene... Comentamos, ¿verdad? Comentaba Cristina que se mantiene por una línea abstracta. Y es porque estas imágenes a través de la danza van a comunicar sentimientos y a expresar sentimientos. Queremos llevar al público literalmente de la risa a la tragedia. Pero mantenerlo fuera de una línea narrativa. Entonces esa es la magia. La narración está estrictamente ilvanada a través de la coreografía. Y no hablan. No hablan. No hay texto. Pero esa es la maravilla porque usted va a estar ahí, va a estar con las emociones a flor de piel. Y van a estar solos jueves, viernes y sábado aquí en el Festival de Teatro Alfresco. Nada, les deseamos todo el éxito del mundo para comunicarse con ustedes para cualquier otra cosa. Bueno, pueden llamar a nuestros números de teléfono. El mío es el 787-307-0031. El de Marily Pizarro o a su cuenta. Dime el tuyo, dime el tuyo. Ah, claro. A mi cuenta de Facebook a través de Pizarro MIM. Pueden conseguir también ahí imágenes del trabajo y del proceso que también estamos compartiendo. Y a mi número de teléfono, 477-3122. Así que si tienen trabajos diferentes e innovadores, estas dos chicas jóvenes que están bien pegadas. Mira, son guaretas, siempre están unidas. Así que gracias, chicas. Los esperamos aquí en Estudio de Danza en dos planos, ¿verdad? En dos planos y nosotros seguimos de moda. Bueno, ya saben todo lo que tienen que hacer para que este fin de semana, mire, usted lo va programando desde jueves. Y ponga en su itinerario una obra de teatro porque siempre uno se divierte, la pasa bien. Y se enfrenta a emociones que a veces no sabemos que tenemos porque el teatro es en vivo. Mire, vaya al cine también, pero haga su alcancita para ver el teatro. Y el teatro boricua que está bien pegado. Yo le doy las gracias a Niki por la cámara, la edición y a la gente de Transforma Medical Ball en Bayamón. Y mira, hoy se me quedó, no lo tengo puesto, pero usted llama a Origami by Francesca. Para que usted vea que va a tener su collarcito personalizado, mire, para su regalito, para la playa, para el cumpleaños, para lo que usted quiera. Búsquenos en Instagram, Facebook, Twitter en Bumbia.com. Y si usted quiere una promoción diferente y que nosotros vayamos allá y grabemos sus ensayos y hagamos algo innovador, comunícate con los números y la dirección de internet que aparece en pantalla. Yo los dejo, el teatro está de moda. Yo me quedo aquí cogiendo un fresquito en la beca que está brutal. Yo los dejo. Yo lo dejo, el teatro está de moda.